La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara Y aquí ya estamos en el restaurante Estela Y en este momento estamos pidiendo disculpas a los televidentes porque el audio en la Cámara me empezó a fallar Este es un restaurante italiano donde tuvimos una comida después celebraron un happy verde de una vecina de mesa que yo quedé en mandarle un video pero que no sé si lo voy a hacer El audio definitivamente me falló la cámara y la oscuridad también no fue muy buena la claridad Aquí está el orgulloso padre haciendo comentario de la graduación de Susy Ahí está la graduanda Ahí está David Futuro doctor Se graduan en Next year en Princeton My daughter-in-law My daughter-in-law Y David El hermano The brother The best brother Estoy tratando de narrar esto en inglés I tried the narration in English for my compromise to the Ingrid She celebrated the birthday in the restaurant Estela He cantar de la hija ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!